Hay una mayor posibilidad de hacer tromopolis pulmonares. Entonces, riesgos altos, riesgos moderados, una cirugía artroscópica, catéteres de nodo central, quimioterapia, hay algunos medicamentos de quimioterapia que aumentan la trombosis, falla cardíaca, algunos tumores per se producen un aumento de la trombosis. La terapia con anticonceptivo oral también produce un aumento de la trombosis. Entonces, puede haber en embarazo, en alpercuario, si es que ha habido un embolismo previo, puede haber o hay mayor posibilidad de que haya y si hay alguna tromofilia. Ya llevaron tromofilias. ¿Qué caso, por ejemplo? Bueno, cuando tienen la acción de la proteína CES y cosas que ustedes deberían recordar mejor que yo. Tiene que haber mucha relación. O sea, el traumatólogo tiene que ir, si no conoce algún aspecto, tiene que solicitar apoyo. Porque, por ejemplo, si tengo un paciente anciano que voy a, tengo una fractura de cadera y le voy a colocar una prótesis de cadera, voy a tener muchas posibilidades de que ese paciente haga una trombosis. Y si aún más ese paciente tenía cáncer, un cáncer de mama, y le estoy aumentando, y estoy con algunos medicamentos, terapia hormonal, que se le da a pacientes comados, por ejemplo, aumenta la trombosis. Entonces necesito ayuda, necesito que un hematólogo nos ayude con la medicación que le vamos a dar. La prevención, medidas antibólicas, la anticubulación profiláctica, lo más común para nosotros son las parinas de bajo peso, el tratamiento, la estabilización, anticubulación plena, fibrinolisis, que esto ya se hace normalmente por parte de hematología, en cuidados intensivos. Y hay algunas enfermedades que producen una gran cantidad de trombos, que viajan y producen no solo trombolas pulmonares, sino y gemias cerebrales. En esos casos se tiene que colocar un filtro en la vena cava. Muy bien. Alguna pregunta. Han sido varios temas. Todo esto relacionado, básicamente, a las complicaciones y los problemas que hay con las fracturas. ¿Ya? Entonces, hay cosas que quiero que recuerden. Las fracturas articulares, se tiene que buscar la reducción anatómica. Siempre. Las fracturas extraarticulares. No necesariamente. El objetivo es restaurar los ejes. Tenemos que pedir ayuda en el manejo, sobre todo si tenemos un problema y que sospechamos de un daño renal o sospechamos de que el paciente puede tener algún problema como una tromboembolia con hematología. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario, mala experiencia? Hay fracturas que, por ejemplo, si tienen un paciente con una osteogenia sin perfecta. ¿Saben lo que es la osteogenia sin perfecta? Es un problema genético en el que el niño no va a producir hueso adecuadamente por una alteración de colágeno. Hay varios tipos. Incluso el tipo 2 es mortal. Este, ustedes se acuerdan, en el congreso, no en este que se ha cerrado, sino en el anterior, había un comentarista deportivo que era congresista. El angelito. Él tiene osteogenia sin perfecta. Y esas es, no solo el tamaño, las facies, todo es característico. Este chico, digamos, pasó sobre la valla habitual de sobrevida para el tipo de osteogenia que él tenía, o que tiene. Y ese tipo de hueso, cuando se fractura, es difícil que consolide. O en todo caso, consolida, pero normalmente consolida en forma viciosa. Entonces, de ahí que ustedes tienen pacientes con osteogenia sin perfecta, muchos tienen la cadera en varo. No en la posición normal, sino en varo. ¿Por qué? Porque aún ha habido microfracturas, microfracturas, y se ha ido deformando. No solo la cadera, el eje del femur. Hay rotaciones, etc. Entonces, se dan muchas situaciones. Alguien dice, ah, pero yo quiero ser nefrólogo. No me interesa eso. Entonces, sus pacientes con osteodistrofia renal también van a tener el mismo problema. Se van a comportar como una osteogenia sin perfecta. ¿Me entienden? Entonces, como ven, muchas de las cosas o de las elecciones que vayan a tener a futuro, de todas maneras van a tener que tener cuidados en la parte ortopédica de sus pacientes. Queremos recuperar, realmente, evitarlo así. Ya, vamos a... Voy a pasar listos los que no estuvieron en el momento.